Música Bienvenidos chicos a un nuevo video Y hoy estamos aquí para intentar Ganar con los emotes Y dices tu como vas a ganar con un emote Que le vas a tirar un emote a la cabeza Pues no, eso no se puede hacer Pero si, vamos a intentar que sean Colegas nuestros con los emotes Aunque nos movamos y demás, da igual Que sean colegas, vale, hablar con ellos Con los emotes, reirnos con los emotes E intentar que el ultimo El ultimo se suicide O sea, como es colega, como es amigo Y estamos ahí los dos, que el se suicide Vale, vamos a ver si nos sale Creo que puede ser muy divertido Así que os dejo con el video a ver que ha salido Chicos, creo que va a ser super divertido Así que suscríbete y dale a like para no perderte Todo esto y vamos con el video Me parece gracioso Me parece gracioso que Aunque me la jueguen en alguna Alguno conseguiremos ganar Solo con emotes, vale Solo con emotes Tenemos que conseguir Con que consiga una me vale Con que consiga una me vale La otra hemos probado A no cogernos ninguna caja, vale En esta vamos a probar A coger A coger cajas Y ponernos fuertes Amigo Amigo ¿Tú eres amigo? Hola amigo ¿Eres amigo? Mira, mira Te dejo las cajas Mira Te dejo las cajas Hola Te dejo las cajas Mira Hola amigo ¿Cómo queréis las cajas? Toma Amigo 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 Eres mi amigo Me parece graciosísimo Tío Esto de los emotes Creo que es una Una chetada que han hecho Amigos Tío Mira, te esquivo y todo Venga, a ver si diera una Amigo Tío, para tener un amigo Tan malo como tú No es chistarme quieto, eh Amigo Seamos amigos Mira, qué asquerosa está Que me dejes Toma Por pesar Bueno Aparte de hacer un jugadón aquí Increíble Vamos a seguir con lo de amigo Amigo Es que eres malísimo, tío Creo que eres malísimo Amigo, amigo, amigo Bien, bien El dominico El dominico El más malo de todos Es nuestro amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Vente, vente, amigo 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 Amigos 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 Que no te voy a pegar, tío Amigo Amigo Este, este ¿Quién es amigo? Amigo, eh Amigo que te mato Amigo, amigo 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 ¿Quién es mi amigo o no? No, me pegan todos, tío Son unos cagados de mierda, tío Jugársela un poco Os podéis quedar como máximo tercero ¿Quién quiere ser mi amigo? ¿Quién? Hola Este es mi amigo Este es mi amigo Todos son mi amigos Ahora, ahora ya quieren ser todos mis amigos ¿No? Venga A ver quién se suicida Venga Hay que matar a uno Yo no voy a ser El que lo mal Eres malísimo, tío Eres malísimo Mira, mira Yo me voy a estar acomodado Somos amigos ¿Eh? Somos amigos Venga Chicos, venga Salir de donde estáis Que somos amigos Me parece graciosísimo Esta mierda Me parece graciosísimo Esta mierda Venga Que somos amigos, tío Salir Mira, se ha suicidado Tío, que nos sale en esta partida Que somos amigos Que somos amigos, tío Que el otro se ha dejado matar, tío Hemos estado a esto De que si se suicidara Y ganáramos Solo con los emotes Pero bueno Me parece O sea Me estoy divirtiendo Mira, tío Tengo gotillas y todo Me estoy divirtiendo con esta mierda Quiero seguir Y he ganado ocho copas, chaval Brock hemos visto que era muy malo Y ha dicho O sea, para una que pudo ganar O sea Para una que pudo ganar No te la voy a dejar a ti Vamos aquí con el amigo Este va a ser Amigo Amigo, amigo Amigo Que somos amigos Tacho ¿No? ¿No quieres ser amigo? Amigo, tío Resumen del vídeo Digo amigos Seisinta y ocho veces Amigos, tío Amigos Es que no entendéis los emotes No entendéis los emotes Que seas mi amigo, tío Amigo Te voy a matar Te voy a matar Por pesado, tío Por pesado Es que Es que Vamos a ver, tío Si te estoy diciendo De ser amigo, tío A lo mejor Ahí lo hubiera terminado De convencer Porque yo no lo he estado atacando Pero bueno Da igual Ha muerto El compañero Venga La cosa es ganar la partida Otro, otro Este es el que ha ganado antes Amigo Amigo, amigo Eres el malo de antes Eres el malo Si Eres el malo de antes Quieres ganarme de nuevo Esta vez te mato Esta vez te mato Pero vamos Venga Somos colegas Somos colegas 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 Colegini Coleguitas Coleguitas O sea Eres mi colega Eres mi colega Tío Que llevas cinco Que tampoco eres Tienes la partida Ganada, tío Mira Te pongo un robo riendo Amigo, amigo Amigo Amigo, tío Amigo Amigo Pues toma Por pesado Te mato No quieres ser mi amigo, tío No quieres ser mi amigo Y este bicho Está mamadísimo O sea No quieres ser mi amigo Que estoy mamadísimo Que sabes que te puedo ganar La partida Bien, bien ¿Quién queda? Amigo, amigo, amigo 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 Sé mi amigo, tío Sé mi amigo Quiero ser tu amigo, tío Quiero ser tu colega Quiero ser tu colega ¿Colegas? Colegas, tío Colegas Colegas Suicídate, tío Suicídate y me das el vídeo Suicídate y me das el vídeo Suicídate, coleguita Coleguita Suicídate, tío Suicídate Suicídate Allí, allí Métete allí, tío Métete, métete allí Me suicido yo Me suicido yo Te mato Te mato ¿Qué hago? Creo que diríais Que vosotros queréis que lo mate, ¿no? Amigos, tío Amigos Amiguitis Amiguitis, tío ¿Por qué no quieres ser mi amigo? Quieres ser mi amigo Por favor Serme amigo No me pegas No me pegas, tío Sé mi amigo Sé mi amigo Sé mi amigo ¡Por te mato! ¡Wow! La que se ha llevado Por no querer ser mi amigo Por no querer ser mi amigo Chaval Quiero ganar con emotes Venga, vamos Se puede Se puede En esta se puede, tío Yo lo haría Yo vería uno Y yo me suicido Amigo, amigo de Spice Amigo de Spice Quiero ser amigo de Spice Amigos Amigos, amigos 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 Somos amigos Es un amigo falso Mira, mira Tiro para arriba No es mi amigo, tío Es un amigo falso Por todo Por pesado Por pesadilla Por pesadilla Por no ser mi amigo Por ser un amigo falso Te mato Por ser Es que voy a cambiar el título Es que como se pongan así Todos Cambio el título Y digo Amigos falsos Muerte a amigos falsos Mato a todos los amigos falsos Venga Ser mi colega, tío Que os cuesta ser mi colega Seamos colegas, tío Ven Ser colegas, tío Ser colegas Ser colegas, tío Pero, pero ¿Por qué? Mira, mira Mírame, mírame Ataco fuera Ataco fuera No tengo ataques para ti Ven Seamos colegas, tío Seamos colegas Seamos colegas, tío No quiere Hay alguien más Que quiera ser colega, mío Colegas, tío Quiero ser vuestro amigo Quiero ser vuestro amigo ¿Por qué no quieres ser mi amigo? Ese lleva diez, tío Ese no va a querer Ese no va a querer Se siente fuerte Quiere ganar la partida Seamos amigos Seamos colegas, tío Mira, mato al pollo Pero porque me está atacando solo Seamos colegas Seamos colegas, tío No, no No queréis ser mi colega No quieren Seamos colegas Mira, no te ataco No te ataco, tío ¿Qué más quieres? No te ataco Seamos colegas No me tires Perrugas Asquerosas Seamos colegas, tío Seamos colegas Seamos colegas Dios, me ha quitado media vida, tío Seamos colegillas Seamos colegas Coleguea, coleguea Coleguea, coleguea Colegas, tío Se colegas, tío Se colegas, tío Se colegas Es que le ha atacado Es que no me tenía que haber atacado Aquí le he cagado yo Aquí le he cagado yo La siguiente lo conseguimos Seguro, 100% Voy a conseguir ahora una caja ¿Vale? Que no me vean Un pollito ahí Súper fácil de matar Venga, colegas Colegas, tío Venga Venga, venga Mira, mira Ataco prueba Seamos colegas, tío Seamos colegas, colegas Colegas, tío Colegas Seamos colegas Venga Vale, vale Este es colegas Este es colegas Venga, pues vámonos Vámonos Qué asqueroso, tío Eres un falso colega Mira, ataca afuera, tío Ataca afuera No me ataque a mí Es que ese es falso colega, tío Es falso colega Creo que es falso colega Creo que voy a tener que matarlo Está esperando que salga de aquí Mira Qué falso colega, tío Eres un falso, tío Eres un asqueroso Eres mala gente, tío Eres mala gente Normal Que luego Te vaya mal Que normal Que luego Te vaya mal, tío Es que normal Que luego Me voy, tío Me voy Pero eres muy falso, tío Eres muy falso Eres muy falso Toma A ver si te matará Eres muy falso No quieres ser colega, tío A ver Venga, vamos a esquivar Ahora Ahora qué pasa En la bola todo el rato Conmigo, ¿no? Ahora no tengo teleport Veremos a ver Veremos a ver Dónde acabamos Soy nivel uno A ver Que no haya gente Por aquí tampoco Coleguitas, tío Vamos a ser colegas Alguien quiere ser mi colega Soy un robot Soy un robot Que quiere ser Solo quiere ser nuestro amigo Mira el falso Asqueroso Asqueroso Sí, sí, ahora Ahora baila Ahora baila Te voy a pegar una paliza En cuanto pueda Que ya verás Te voy a pegar una paliza En cuanto pueda Que ya verás Te voy a pegar una paliza En cuanto pueda Que mira Pues ya te voy a pegar Compañero, compañero Eres el último Suicídate, tío Suicídate Suicídate Aquí, aquí Suicídate, suicídate Suicídate, tío Seamos colegas Seamos colegas No me mates, tío No me mates, tío No me mates, tío Creo que no lo voy a conseguir Nunca, tío Vamos a ver Ahora creo que sí, eh A ver si no me tocan Los falsos, tío Son todos unos falsos Mira, este caco Colegas, colegas Colegas, tío Seamos colegas Colegas, te he dicho Dios Dios, qué jugada Dios, qué jugada Te he hecho por colegas Mal colegas O sea Por asqueroso El gago y la leche Jugadón Jugadón que me he marcado En tu cara En tu cara En tu cara Quiero que me salga Al menos una partida, tío Colegas, colegas, colegas Tío, colegas, colegas Colegas, colegas Colegas Esto no vale Vale, colegas Colegitas, colegitas ¿Alguien? ¿Alguien, colega? ¿Tú, colega, colega? ¿Coleguita? ¡Colega! Seamos amigos, tío Seamos amigos Seamos amigos, tío Estás en una situación Que quieres ser mi amigo ¿A que sí? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo con el Morty? Mira Seamos colegas Seamos colegas Tío Seamos colegas Es que te he salvado, tío Te he salvado Te he salvado, tío Que coleguilla Seamos colegas Sé que te puedo matar Pero no te voy a matar Seamos colegas, tío Seamos colegas Mira, ataco fuera Ataco fuera Colegas Venga Seamos colegas Mándame un emote Bien Bien Este es mi colega Este es mi colega Vámonos Vámonos Vente Voy a ayudarte a ganar Ven Que te gano yo la partida Que esto está muy roto Aquí hay un pavo Ahí hay un pavo Para ti, para ti Corre, corre Coge eso Coge eso, corre Corre, coge eso Te lo estoy regalando, tío Te estoy regalando una cosa de estas Bueno, una cosa yo Colegas, 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 tío Te suicidas Si te suicidas tú bien Si no me suicido yo Colegas, colegas Colegas, tío Suicídate Suicídate Me das el vídeo, tío Me das el vídeo ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Eres el mejor, tío! ¡Me encanta! Me gustan mucho los puntos emotes, tío Es la orción ¡Qué máquina, tío! ¡Qué máquina! ¡Te quiero! ¿Cómo te llamabas? Vamos a ver cómo se llama ¿Cómo te llamas, tío? ¡Willy Rex! ¡Willy Rex el pro! ¡Willy Rex el pro! ¡Willy Rex el pro! ¡Qué máquina, tío! ¡Qué máquina! Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Me he reído Me he reído Me lo he pasado muy bien, tío ¡Qué guapos los puñeteros emotes! ¡Qué guapos los emotes, tío! ¡Me encantan! Un besazo, chicos Y nos vemos en un próximo vídeo Si os habéis divertido Si os ha gustado Un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!